Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El pianista argentino Carlos Acoto retoma sus conciertos después de más de dos meses de confinamiento aquí en París con un recital el próximo martes 21 de julio en la sala Éric Moissonnant de la localidad de Flennes en la región de Alta Saboya en los Alpes franceses. Afincado en Francia desde hace años, Carlos Acoto es uno de los más destacados intérpretes y también pedagogo argentino de su generación. Y precisamente para hablarnos de estos conciertos y de cómo ha vivido estas largas semanas de confinamiento aquí en París, Carlos Acoto ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias ante todo de estar en persona y no virtualmente como hemos venido haciendo últimamente. Es un enorme placer de volver a verte después de tantos años. El tiempo no ha impedido que el lazo de amistad continúe. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Te estábamos escuchando en el segundo concierto de Saint-Saëns, que empieza como Bach y acaba como Offenbach, como decían los críticos en aquella época. Es un concepto duro. Sí, sí, sí. Es un concierto de virtuosismo realmente, donde el piano es muy solicitado. Además, con respecto a la orquesta, está constantemente en acción. Incluso Artur Rubinstein, que era uno de sus caballos de batalla, decía que fue su primer concierto difícil, después de los conciertos de Mozart, tantos que había tocado. Imagínate. Esta grabación la realizas en Rosario, con la orquesta municipal de la ciudad. Para un artista como tú, acostumbrado a ir y venir de Argentina, a Estados Unidos, a Francia, el confinamiento ha debido ser como un balde de agua fría, ¿no? ¿O no? Completamente inesperado, por supuesto, como para todo el mundo. ¿Quién podía imaginarse que iba a pasar una cosa así hasta principios de marzo, incluso? Con la cantidad de proyectos que teníamos en todo sentido, ¿no? Tanto con concertistas como con los alumnos. Como dijiste, yo soy pedagogo, yo tengo alumnos que tocan, en fin, que preparan concursos, conciertos. Y bueno, todo eso ha sido interrumpido brutalmente. Me decías que debías estar en California ahora. Sí, debería estar en California completamente. Entre otros lugares, tuve el placer y el honor de ser invitado para tocar en el célebre Museo Crocker de Sacramento. Por suerte, el concierto es postergado, pero no anulado. Es postergado dentro de un año, la misma fecha, en julio, probablemente. El cierre de las fronteras para un artista es como si lo metieran en la cárcel, ¿no? Y sí, yo creo que más allá de un artista. A mí me gusta mucho viajar, de todos modos. Yo viajo mucho por todo el mundo, por conciertos o por placer, pero yo viajo mucho. Y resulta así, bueno, hay que adaptarse, es así. Hay gente que sufre mucho más que nosotros. Yo realmente no me puedo quejar personalmente porque, bueno, como profesor, en fin, hay mucha gente que yo no tuve problemas. Hay mucha gente que tuvo muy serios problemas económicos, etc. Es muy grave, pero mucha gente. Yo personalmente no me puedo quejar con lo que pasó. Yo soy funcionario como enseñante, no he perdido nada. Y he continuado a tener mucha actividad. Mucha actividad, porque gracias a los distintos medios por internet, yo seguí en contacto con mis alumnos y con otras actividades. Por ejemplo, supongo que, no sé si estás al tanto, pero hasta hace un año y medio yo decía que tenía una doble vida. Porque hacer conciertos y ser enseñante realmente pide mucho tiempo. Pide mucho tiempo y desde hace un año y medio estoy haciendo también teatro y cine. Así que ahora tengo tres vidas, no dos, pero tres vidas. Y gracias a internet seguimos todo eso, incluso el domingo, todo por internet, porque tenemos un director extraordinario. que pudimos montar, yo tengo el primer rol en el Burgués Gentil Hombre y lo hemos hecho en directo el domingo 21, creo, de junio. Y va a ser grabado, se va a poder ver, así que es mi tercer vida esa. No vamos a perdernos, no lo vamos a poner en internet. Carlos, como muchos de los grandes intérpretes, de pequeño te caíste en la olla de la pócima como Obelix. En una familia de músicos, tu padre tocaba el clarinete, creo, y el violín, y tu madre era pianista, ¿no? ¿Cómo viviste esos primeros años? Me imagino que para ti es algo natural sentarte en el piano. Sabes muchas cosas, veo. Sí, sí, es así. Sí, mi mamá es la que me enseñó las primeras notas, empecé con ella. Si no, mi papá era músico profesional, aunque hizo muchas cosas en su vida, pero era músico profesional, exacto. Tocaba violín y clarinete, y todos sus hermanos también, o sea, todos mis tíos también. Tenían orquesta, y como tenían varias orquestas, no decían música popular, pero tenían varias orquestas. Orquesta de tango, orquesta de música más cercana al jazz, orquesta de viento. Entonces, justamente, por eso tocaban varios instrumentos todos. Y bueno, sí, 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 yo mamé eso. Desde que nací escuchaba a mi papá estudiar y me invitaba a los conciertos. Ah, encontraste mi foto con Dudamel, con Gustavo. Quien estuvo con nosotros también, estando aquí en estos estudios. Me está sorprendiendo mucho. Carlos, tus estudios los realizas en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, en la que reinaba un ambiente muy especial, ¿no? He leído que eras muy feliz tú en esa Escuela de Música. Es que me cambió la vida, me cambió la vida completamente. Porque yo estaba, paralelamente al piano, yo hice una escuela secundaria, primaria y secundaria muy exigente, Escuela Superior de Comercio en Rosario. Y bueno, me pedía mucho trabajo eso. Y en un momento, bueno, yo empecé la universidad, empecé a hacer ciencias políticas. Y en un momento, pues dije, no, me tengo que dedicar a la música, ir al fondo, al máximo, hasta donde pueda llegar. Así que decidí dejar ciencias políticas. Y cada vez que entraba en esa Escuela de Música, era como estar en el paraíso para mí, por supuesto. Era un mundo nuevo. Como pianista, podías haber decidido tocar tango, pero no decides tocar música clásica. ¿Quién hizo que te decidieras por lo uno y no por lo otro? Cuando decidí hacer de la música mi profesión, que fue cuando tenía alrededor de 13, 14 años, siempre pensé en la música clásica. Ahí ya no pensé para nada en hacer música popular. En realidad, la música popular, sí, la música a la moda en aquel momento, que escuchaban todos los jóvenes, fue cuando yo era más chico. Pero yo empecé a estudiar ya con un profesor privado. Después, cuando, bueno, mi papá me enseñó muchas cosas teóricas también, pero sus conocimientos eran limitados en el piano. Entonces tuve un primer profesor de piano, que ahora, que murió hace 30 años, empieza a ser conocido en Rosario, de Abel Pizzicatti, que lo van a declarar artista ilustre de la ciudad. Y justamente me invitaron a hacer un concierto en octubre con sus obras, que es algo muy especial, porque no son obras de él. Él hace lo que él llama arreglos sobre obras escritas, pero es fantástico realmente. Una escritura de una fineza, de una sensibilidad increíble. Es un gran placer para mí tocar eso y, bueno, será en octubre. También has estudiado durante unos años con Bruno Leonardo Gelber. Completamente. Gran especialista en Beethoven, por cierto, y quizás uno de los más internacionales de los pianistas argentinos, con permiso de Doña Marta Geric y algún otro. ¿Qué aprendiste de Bruno Leonardo Gelber? Quizás el amor por Beethoven. Bruno Gelber me dio inmensamente. Me dio realmente mucho, porque es alguien que jamás me pidió nada a cambio, nada. Y todo fue, como digo, con una generosidad increíble. Es un apasionado, tanto como él lo es para tocar, lo es como profesor. Es un maestro extraordinario y sabe transmitir la esencia de la música, lo más profundo que hay en la música. Y lo transmite de una manera, es un shock, es absolutamente único. ¿No es intimidante tocar delante de alguien con una carrera como la de Bruno Leonardo Gelber? Qué excelente pregunta. Porque nunca estuve menos intimidado que tocando para él. Y eso es un misterio para mí. No sé por qué. Me lo he preguntado. Y la única respuesta que te puedo dar es que para mí era algo tan extraordinario, tan de otro mundo, tener esta ocasión de tocar para él, que era como que simplemente yo me ponía en modo de que había que dar todo y no había opción más que dar todo. Y me olvidaba de que estaba él adelante. Sí, sí, sí. Una magia especial. Una magia, una magia completamente. Carlos Acoto, perdona, vas a obtener premios en numerosos concursos de piano, pero en el 88 eres laureado del concurso Argencarte Radio Clásica de Buenos Aires. Aprovecho para enviar un saludo muy cordial a nuestros oyentes que nos escuchan a través de Radio Clásica de Buenos Aires. Había 800 candidatos a ese concurso. Sí, 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 es cierto. Fue ese mismo año que decides venir a París, además. ¿Fue una relación con el concurso? No, 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 no. Hacía muchos años que yo quería experimentar la vida en otro lugar que en la Argentina. Eso es muy, eso viene de muy lejos. Si no me fui antes de la Argentina era justamente porque por mis clases compré uno Gelber. Yo me daba la impresión de que no iba a poder tener en otro lugar un maestro como él. Y en un momento, bueno, él tuvo cambios en su vida, que su mamá murió y daba menos clases. Incluso durante un tiempo te cuento que yo estudié con alguien que vos recibiste acá. ¿Sabes con quién? Marcela Rogeri. Por supuesto, Gran Piena. ¡Claro! Internacional. Durante unos meses fue mi profesora ella también. Imagínate. Claro, completamente. Aquí en Francia vas a realizar también una importante labor pedagógica, como nos contabas. Entonces, ¿es una aplicación para el artista transmitir lo aprendido a las nuevas generaciones? Para mí es esencial. Para mí es esencial. Yo me formé tanto como pianista como como pedagogo en Argentina, en la Universidad Nacional de Rosario. En aquel momento era distinto a lo que pasaba en Francia. Porque en Francia, en aquel momento, digo, ahora han cambiado las cosas. Pero se podía hacer, podía uno obtener las últimas recompensas del Conservatorio Nacional Superior de Música de París sin tener una formación de enseñante, ni grandes materias de cultura general tampoco. Eso era así. Y en la Argentina nosotros teníamos 35 materias de todo tipo, musicales y extramusicales, integración cultural, donde teníamos poesía contemporánea, pintura, filosofía oriental. En fin, era realmente muy, muy, muy completa la formación. Es importante. Como decía, un marañón, un gran médico, un médico que solo sabe medicina, no sabe ni medicina. Se puede aplicar a la música. Un músico que solo sabe música, no sabe ni música. Hace falta una cultura general importante. Por supuesto. Justamente, mi profesor de análisis, del cual siempre tengo un recuerdo muy, muy cariñoso, decía eso. De nada vale ser un gran instrumentista si uno no es un gran músico. De nada vale ser un gran músico si uno no tiene una gran cultura, si uno no es un artista. Y de nada vale ser un artista si uno no tiene una gran cultura general. Hace años pregunté a Joaquín Achúcarro, que estuvo con nosotros, gran pianista español. ¿Qué consejo daría a los jóvenes que quieren también hacer una carrera como pianista? Hubo un silencio y me contestó muy serio que lo dejen. Somos demasiados en la profesión. La respuesta tiene la virtud de ser honesta. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué consejo darías tú a los jóvenes? Que hay que hacer lo máximo por tratar de escuchar su corazón. Y voy a volver a hablar de Arturo Rubinstein. Él diría sus tripas. Hay que saber escucharse y seguir lo que realmente el deseo profundo, la vibración que tiene uno indica que hay que hacer. Porque yo lo que encuentro entre mis alumnos, y yo tengo alumnos realmente muy talentosos, pero la sociedad hace que se tenga, voy a decirlo sin mucho reflexionar, miedo al futuro. Entonces, claro, se prefiere una carrera tradicional, médico, ingeniero, abogado, etc. Porque se piensa que eso va a dar más seguridad. Bueno, yo te voy a decir una cosa porque puede servirle a mucha gente. Yo siempre estuve en la música, incluso cuando llegué, que no tenía, porque yo llegué con un trabajo de profesor, es cierto. Pero bueno, yo jamás estuve lejos de tener el mínimo problema económico. Yo tengo un amigo que es centraliano, o sea, hizo la escuela central de ingenieros, y está desocupado hace siete, ocho años. O sea, que no va por ahí, no va por ahí. Aparte, cómo uno puede vivir durante mínimo ocho horas por día haciendo algo que no le interesa. Hay que escuchar la voz de la pasión. De la pasión. Volviendo a los conciertos que vas a ofrecer ahí en los Alpes franceses, van a ser conciertos de altura, ¿no? Es un sitio precioso, además, ¿no? Sí, me propusieron ser profesor en la Academia Internacional de Artes de Flenna, justamente, y organizan conciertos, y a mí me propusieron hacer dos recitales, uno el martes 21. Me preguntaron si podía hacer música española y argentina, o sea, que voy a hacer eso, obras de Albenici, de Ginastera. Y después, el segundo, bueno, como el director conoce mi trayectoria, me preguntó si podía hacer un recitalista, que es un compositor que está, yo lo siento muy cerca mío, incluso hizo una especialización cuando hice el posgrado en Argentina sobre list, bueno, yo lo siento muy cerca mío. Entonces, va a ser el viernes 31 de julio, el recitalista. ¿El edito que vas a tocar Suiza, de los años de Pelerinás? Sí, sí, no entero, pero sí, sí, el Valle de Overman y después estudios trascendentales, sí, sí. Cae como anillo al dedo, ¿no? ¿A qué altura está la sala de conciertos? ¿Dos, tres mil metros? A eso no sabría decirte. Muy arriba. Quizás, además, las temperaturas de este año dicen que van a ser muy elevadas este verano en Europa. Ahí estás al abrigo de la canícula, ¿no? Ah, me preguntaba eso, justamente, porque no averigüe todavía el clima, cómo será. En fin, pues ya lo saben, si están de vacaciones en la región francesa de la Alta Saboya, no se pierdan la oportunidad de asistir a los dos conciertos del pianista argentino Carlos Acoto, ahí en la localidad de Flem, la escuela. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Tiffany Menta y a Julián Lenke, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque ahora también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguramente en Rosario también, gracias a una cadena de televisión internacional uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, ahí en Uruguay. Muchas gracias de nuevo, y a ustedes también darles las gracias por su atención, y darles cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias a vos, que te lo he dicho. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!